Quackmire Antes podías ser más selectivo Cuando andabas caliente y lascivo Pero ahora con solo un botón Puedes lograrlo con la aplicación ¡Eso es Tinder! Hay muchas chicas que quieren atarte No te confíes, van a fumigarte Si al dolor tienes mucha atracción Hay muchas viudas en la aplicación Y muchas de ellas viven cerca del aeropuerto Gonorrea y clamidia Todas ellas llegarán Ampollas, perrugas y mucho dolor Pues Tinder eso te hará Y los jóvenes lo sufren Pues la magia nunca surge Que si salen con Tommy Dick y Jackie Gilly Jones Y tal vez será sorpresa Los cazados te desprecian Si hay alguna orgía no será en la aplicación Pervertidos, semi-humano Ni siquiera cerca están Degenerado que busca emoción Irás agotando cada sensación A cada ocasión Suma una prescripción Pues Tinder eso te hará Chicos no insistan No dejaré Tinder Infra... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!